Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan, sean bienvenidos a esta transmisión y pues Marco Cortés termina confesando en plena entrevista en vivo que Xochitl si sabía porque él se lo platicó, es una vil mentirosa que salió a negar que ella no tiene nada que ver con ellos ni con esos acuerdos en oscurito y hoy el propio Marco Cortés confiesa que ella sí sabía, de esto vamos a hablar en unos minutos así que no se vayan, vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenas tardes amigos sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Marco Cortés termina confesando en entrevista que Xochitl si sabía de los acuerdos y esto pues ha resultado un escandalazo nuevamente que se está viralizando en redes sociales. No que no, Marco Cortés asegura que Xochitl Galvez si sabía de los acuerdos que se hicieron en Coahuila y en plena entrevista con Chayusena Oresti lo dice, escuchemos. Exigimos cumplimiento de todos los acuerdos políticos. Y tú dices Marco o se cumple o se cumple y yo digo o no se cumple y qué va a pasar. Pues va a quedar como un incumplido y muy mal inicio en un gobierno del Estado. Y ustedes se retiran de la alianza en Coahuila. Por supuesto, porque no estamos en una circunstancia de jaloneo, porque la negociación política no está en este momento. Nosotros hemos acordado y negociado muchos temas. Aquí es la simple exigencia del cumplimiento del acuerdo. Sin más, pero tampoco menos. No estamos pidiendo absolutamente nada que no hayamos acordado a Azucena. Solamente lo acordado y además a la luz del día y a la vista de todos. Dándole la cara a la gente y diciendo la verdad tal cual. Ahora supongo que intentaste, es Marco Cortés, dirigente del PAN, pues hablarlo en privado con Alejandro Moreno, con las autoridades políticas de Coahuila. No se pudo y lo haces público, lo que tampoco suma mucho al tema de la coalición, ¿no? Porque a la gente también le da confianza. No, lo platicé también con Xochitl el día de ayer, con Alejandro también el día de ayer. Le dije que es importante el día de ayer. No, lo platicé también con Xochitl el día de ayer, este, con Alejandro. No, lo platicé también con Xochitl el día de ayer, este, con Alejandro también. No, lo platicé también con Xochitl el día de ayer, este, con Alejandro también el día de ayer. Le dije que es importante que se cumplan los acuerdos, es toda certidumbre, es certeza. Pero también algo muy importante, Azucena, la gente que nos escucha debe saber que cuando Acción Nacional dice una cosa es sin regateos, sin interpretaciones, las cosas como son, y que tengan certeza de que cuando voten por el PAN y voten por Xochitl, van a estar votando por un proyecto que de verdad quiere hacer las cosas bien y hablarle a la gente con la verdad. Ya basta de las mentiras mañaneras todos los días, ya basta de engañarnos. Y por eso es que exigimos cumplimiento de todos los acuerdos políticos. Pues no que no, el mismo Meco Cortés termina confesando en esta entrevista en vivo con Chayusena Oresti, que efectivamente Xochitl Galvez sí sabía, sí sabía de este acuerdo porque él lo había platicado con ellos. ¿Pero qué fue lo que salió a decir Xochitl Galvez con Dóriga inmediatamente al otro día? Vamos a recordarlo. Yo creo que tienes un enemigo adentro que se llama Marco Cortés. No puedo entender la estupidez. Tú lo dirías de otro modo, ¿sí? ¿Cómo dirías tú? La... Dilo. Sí. Pues sí. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. A ver, a ver, Joaquín. La pendejada. Te ayudo, Xochitl. Es inaceptable el contenido de este convenio. Es inaceptable. Desde el punto de vista ético para mí, jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice. Por supuesto que las notarías se tienen que asignar a la gente por examen de oposición. Las direcciones de las escuelas se tienen que asignar a las personas por su capacidad y por su talento. Cuando fui senadora de la República, peleé a morir para que el mejor evaluado fuera comisionado en el INAI, que por cierto hoy es presidente, Adrián. Quizá Adrián no lo sepa, pero querían poner a alguien por redazo político. Y yo peleé para que se pusiera al mejor evaluado. Esa ha sido mi lucha. Mi lucha ha sido combatir la corrupción. Y yo sí te lo puedo decir que en ese sentido yo no tengo nada que ver en lo que ahí pasó. Ahora estaba yo como precandidato. Son dos cosas, Xochitl. Primero, que lo haya hecho. Y segundo, que lo haya dado a conocer públicamente. Yo no tengo nada que ver ahí. Pero eso no fue lo que acabamos de escuchar en entrevista con Marco Cortés y Chayusena Oresti, donde el propio Marco Cortés confiesa que sí, lo había platicado con Xochitl y con Alejandro Moreno. O sea, sí sabían. ¿Y cómo no va a saber Xochitl Galvez? Que inclusive su propio coordinador de campaña, el Armando Tejeda, pues es uno de los mismos que firma los documentos. Es uno de los mismos que firma los documentos que se exhibieron donde pues estaban haciendo sus acuerdos en lo oscurito. Sí, así como ustedes se escuchan. Y miren, aquí está esta información. Xochitl Galvez miente de nuevo al decir que no sabía nada, nada del acuerdo firmado entre el PRI y el PAN. La firma de Armando Tejeda, su coordinador de campaña operativo, también aparece en el documento publicado por Marco Cortés. Y este es Armando Tejeda, que de hecho lo habíamos pasado, dice, gracias querida amiga Xochitl Galvez por la confianza y el nombramiento como coordinador operativo de la campaña que despierta la esperanza de cambio para nuestro país. Vamos con todo, vamos fuertes, trabajamos juntos por un México chingón. Este que está abrazando a Xochitl es Armando Tejeda, quien inclusive aquí aparece su firma. Miren, ahí está la firma de Armando Tejeda. Lógicamente es su coordinador de campaña y que diga Xochitl que ella no tiene nada que ver y que no sabía nada, pues claro que es una mentirosa. Y hoy el propio Marco Cortés en esta entrevista, pues la termina hundiendo, de por sí su campaña es un fiasco, termina hundiendo más la campaña política de Xochitl Galvez, que ya están por los sueños. La verdad que son mentirosos, corruptos, son de lo peor. Estos personajes, la verdad que no han dado ninguna por sus acciones. Y es que han quedado evidenciados una y otra vez y el propio Marco Cortés sigue insistiendo en que lo que hizo es transparencia. Sigue sin entender, por más que se lo expliquen, que ese es un delito electoral porque no te puedes repartir notarías, no te puedes repartir secretarías públicas, ni el INAI, organismos desqueindependientes y autónomos. Sigue sin entender. Dice que lo que hizo fue transparente y entre esto, pues también se llevan entre las patas a la botaja Xochitl Galvez, que había salido a desmentir diciendo que ella no tiene nada que ver con lo que hizo Marco Cortés y que lo desaprobaba. Pero hipócrita y cínicamente ella sí sabía de este acuerdo. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo. Si les gustó esta información, no se vayan. No se vayan sin antes darle like a este video, porque de esa manera hacen que fluya la información y se difunda en todo México y se sigan ardiendo los derechangos. De igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando con los super chat, con las membresías del canal y las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla y en el canal de YouTube. Y los invitamos a los canales alternativos. Informa 24. Juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo. Benditas Redes, NotexpressMX y Ed y Charlie. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en el chat. Un cordial saludo. De igual manera, gracias a todos los moderadores y moderadoras que siempre nos apoyan. Y un cordial saludo también a los que posteriormente vean esta repetición. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos hasta la próxima. Muy buenas tardes.